La historia de una diosa La historia de una diosa La historia de una diosa Dicen que la vieron paseando por la alhambra Y que en la ría de Huelva se la por la cara Luego que así en la girada La oyeron cantando camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y una cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé donde puedo encontrarla A la que todos llamarán Al-Andalus, Al-Andalus Llevo tu nombre de norte a sur Al-Andalus, eres la luz Que deja el ciego el que te mira Al-Andalus, Al-Andalus Grito tu nombre en la volatilitud Eres traseo Al-Andalus Estoy soñando conocerte mía Al-Andalus Al-Andalus Me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al-Andalus Me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al Andaluz, me vuelve loco, también tu cielo pero poco a poco Al Andaluz, me vuelve loco, también tu cielo pero poco he pagado Al Andaluz, Al Andaluz Al Andaluz, eres la luz que deja ciego al que te mira Al Andaluz, Al Andaluz, esto es tu nombre en la multitud Al Andaluz, eres la luz que deja ciego al Andaluz Y las fronteras va a hacerte mía Al Andaluz Al Andaluz, me vuelve loco, también tu cielo pero poco a poco Al Andaluz, me vuelve loco, también tu cielo pero poco a poco